Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartiremos como de costumbre el evangelio que la iglesia nos ofrece para este día. Y vamos a hablar por supuesto del lema y del valor de este mes de junio. También hablaremos de la oración cristiana sobre todo en tiempos de dificultades. Y comentaremos con ustedes las incidencias de las actividades de estar que Dios es el de Santo Domingo en esta más reciente semana. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En esta nueva entrega de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Con mucha alegría, mucho entusiasmo de volvernos a encontrar en este su programa de orientación. Acompañado hoy de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria y del Padre Vicente. Buenas, ¿cómo están? Bien, buenas, buenas. Saludos hermanos. Aquí estamos para llevarle su programa Pastores con Olor a Ovejas. Padre Vicente también, hermano y colega, qué bueno que están. Saludos, saludos Monseñor, Padre Kennedy y amigos que nos sintonizan. Como siempre, un honor compartir con ustedes y mucho más hoy con el programa Pastores con Olor a Ovejas en esta nueva entrega. A mí me da tanta alegría cuando yo me encuentro a algunos hermanos cuando voy a la parroquia que dicen que no se pierden el programa Pastores con Olor a Ovejas. Porque ver la gracia de ver nuestros obispos, nuestros pastores, cómo van pasando y cómo nos orientan y cómo nos instruyen. A veces dicen, yo lo veo a usted todos los días, pero el programa no sale todos los días. Ese pueblo bueno, toda esa gente sencilla. Vamos a escuchar el Santo Evangelio para esta semana y a meditarlo. Pues el Evangelio correspondiente a este domingo décimo del tiempo ordinario está tomado de San Marcos en el capítulo 3, versos del 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, aquí estamos con este evangelio correspondiente al décimo domingo del tiempo ordinario. Y vamos a ubicarnos en este sentido. ¿Por qué décimo? Porque sería que saltamos así. Recordemos que después de Navidad, del tiempo de Navidad, del bautismo del Señor, comenzamos el tiempo ordinario. Y ahí llegamos a siete semanas. Una vez, interrumpimos, vino la ceniza, vino la cuaresma, vino Pascua, y ahora, después de Pascua, Pentecostés, empezamos nuevamente el tiempo ordinario. Empezamos con la octava semana. El noveno domingo sería la Santísima Trinidad, y ahora va el décimo domingo. Es así. Correcto. La segunda parte del tiempo ordinario. Que es la parte más larga del año de Túnica. Que es más larga, sí. Empezamos la segunda parte. En este tiempo ordinario va a haber algunas fiestas. Comenzamos con la Santísima Trinidad, que fue el domingo pasado, pero vienen otras fiestas, el jueves pasado, Corpus Christi, y viene el Sagrado Corazón de Jesús. Son solemnidades en el tiempo ordinario que celebramos. Es bueno ubicar esto para formación de la gente, para que no se pierda. Estamos ahora en el tiempo ordinario. Comenzamos el domingo, la semana décima. Décima semana. Y qué bueno, Monseñor, saber también esa distribución, porque si uno se ubica. Y qué bueno saber que la Iglesia tiene tantas actividades, fiestas, solemnidades, Días de los Santos, de manera que vamos a un ritmo realmente dinámico. Hemos acabado de celebrar Corpus Christi, pero también un poco más atrás la Santísima Trinidad, Pentecostés. O sea que, fiestas y celebraciones, tras celebraciones que nos concede la Iglesia. Y viendo también este Evangelio, Monseñor, ¿te ha visto eso? Que un reino dividido no puede suscintir, Monseñor. Exactamente, ahí habla Jesús. Un reino dividido, una iglesia dividida, un país dividido, un país dividido, una sociedad dividida no puede suscintir. El Señor nos hace reflexionar sobre esto. Y según la palabra del Señor, vamos a ver la realidad nuestra, la realidad nuestra, la sociedad, cómo se divide la sociedad de hoy, cómo se divide el pueblo en tantas partes, los partidos. Y tanta gente buscando sus intereses, buscando salvar su vida y así no se llega a ningún lado. Hasta que no nos unamos, hasta que no busquemos el bien común, el bien de todos, no vamos a progresar, no vamos a crecer. A mí me da mucha pena cuando uno ve las propias instituciones en estos tiempos que hemos visto tantas situaciones de división, de pleito, de justicia, de escándalo en las mismas instituciones. Incluso la misma institución, uno con otro discutiendo, peleando, diciéndose de todo. Y qué pena, realmente necesitamos nosotros, como país, como nación, estar unidos. Es importante estar unidos para enfrentar esta pandemia, hay que estar unidos. Y yo veo que este país es demasiado dividido, dividido por un lado, dividido por otro. El mundo político, el mundo militar, como ha dicho Monseñor, el mundo también. Yo espero que los médicos no estén divididos, Monseñor, porque imagínese usted. Claro, sí, también, 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 hay división. Es necesario la unidad para poder enfrentar todos los desafíos y todas las situaciones que ya tenemos por delante. Para enfrentar esta pandemia que está siendo el estrago, hay que estar unidos, integrados y también ser servicial con los demás. Y en ese tenor, cuando los intereses personales son los que priman, son los que se imponen, los que imperan, se hace más difícil luchar por un ideal común. Ciertamente, el Evangelio viene a responder a esa gran realidad que en todos los tiempos se ha dado dentro de las sociedades humanas. Y también, pues, en nuestros tiempos actuales no es la excepción. Hemos de mirar hacia ese fin común que el Señor nos invita, el de la unidad, el de trabajar todos en una misma dirección, el de buscar todos la solución de los problemas de todos y no solamente resolver los problemas personales, los que me atañen a mí solamente. Hemos de mirar que somos parte de un conjunto, que somos parte de una comunidad, que somos parte de una misma familia, la familia cristiana. Y en el Evangelio de hoy, pues, hallamos este llamado a mirar en esta dirección. Sentirnos todos como una sola familia, sentir que somos todos un solo país, sentir que somos todos una sola comunidad. Estos son mi madre y mis hermanos que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermano y mi madre, dice la última frase, Monseñor. Bueno, lo importante es que cuando podemos hacer la voluntad del Señor, todos nos volvemos hermanos. Y una persona que está cerca de Dios, está cerca también del que tiene a su lado. El otro es un don, dice el Papa Francisco. El otro es una bendición de Dios. Ese compañero, esa compañera, ese hermano, esa hermana que tiene familia, esos realmente que están a tu entorno, ahí al lado de en el departamento, también son tu hermano. No son enemigos, porque a veces podemos pensar que son enemigos, pero también los hermanos tienen que tratarse como hermanos. Entonces, eso es fundamental y trascendental eso, que podamos vernos como hermanos, no divididos, sino como hermanos, ayudarnos mutuamente y colaborar con los otros. Ahora, en este preciso momento, donde hay tantas personas, muchas veces solas, muchas veces viviendo en precariedad, otras veces con la carencia de la salud en esos centros médicos, entonces, esa mano amiga, esa mano solidaria. Sería bueno, aquí hay una pregunta, me la han hecho a mí, y sería bueno que hablemos sobre esto. Dice que todo le será perdonado a los hombres. Entonces, créanme, todo se le perdonará a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Eso es grave, eso es grande, no tendrá perdón. ¿Y quién blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón? Porque Dios perdona todo, eso es lo que me ha hablado. Vamos a ver, ¿qué le parece a ustedes? ¿Dios es perdón y perdona todo? Dios perdona todo, consejero. Y entonces, aquí dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Eso está fuerte, monseñor, sí, muy fuerte. Una pregunta fuerte, capicúa, monseñor. Vinieron de los labios de Jesús, muy fuerte. Se trata, se trata, el que blasfeme contra el Espíritu Santo es aquel que niega el poder de Dios, el poder de Dios y que se mantiene en ese, en ese error, se mantiene en el error. Y en este sentido hay mucha gente que se mantiene en el error, en el error, diríamos, contra Dios. Se mantiene en el error y así vive y enseña que se puede vivir en el error. Pues si se mantiene así, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia contra Dios. Entonces, es muy importante que nosotros y que todos los cristianos, abiertos a esa voluntad de Dios, abiertos al amor de Dios, pensemos que Él es toda bondad, que Él nos conduce a nosotros, que Él nos ama y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene todo poder creer eso y no mantenernos en el error, mantenernos en que Dios no tiene que ver conmigo, que yo hago mis planos y Dios no tiene que ver conmigo, con mis planes, con mi vida. Hay mucha gente que vive así, a la espalda, a la espalda de Dios. Y se mantiene así, en el error. Eso es lo que entiendo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y después de esta explicación sobre este evangelio tan maravilloso, entonces vamos a unos breves comerciales, y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa, Pastores con Olor a Dios. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Como ya es una costumbre, al principio de cada mes, nosotros nos fijamos en el itinerario del plan de pastoral. Y para este mes de junio, se nos ofrece un valor y un lema. El valor de este mes es la comunión. Y el lema que estamos promocionando durante este mes para vivirlo es Todos participamos del mismo pan, tomado de la cita bíblica de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 17. El tema para nosotros desarrollar durante todo este mes en el plan de pastoral será el valor de la comunión. La comunión. La unión común. Común. Que es la unión de todos. Y es importante que estamos ubicados en el plan pastoral, y ese plan pastoral tiene una espiritualidad, que es la espiritualidad de la comunión. Así que este lema, digo, el tema de la comunión está en ese orden de la espiritualidad del plan pastoral, que es la comunión. ¿Y qué quiere decir comunión? El padre Kennedy le gusta decir coinonía, la coinonía, que es en griego, ¿verdad? En griego, sí. En griego. Comunión. Que quiere decir esa comunión entre los hermanos. Debemos recordar cómo vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, que los hechos de los apóstoles presentan esos primeros cristianos, esas primeras comunidades que vivían unidos, decía. Vivían unidos y hasta tenían comunión de bienes. Y los bienes que tenían los usaban según la necesidad, según la necesidad. Y dice los hechos de los apóstoles que nadie, nadie pasaba necesidad, porque había comunión de bienes. Así que este tema es muy importante para entender la iglesia, porque la iglesia es comunión, es unión común, unión de todos. Para entender la iglesia tenemos que vivir la comunión. Y qué bueno cuando podemos vivir en comunión por la iglesia, en la casa, en cualquier otro lugar. Y precisamente tiene que ver mucho con el evangelio que meditábamos anteriormente, porque para que haya comunión realmente tiene que darse esos signos de unidad, de integración, de comprensión, de fraternidad. Eso es fundamental. Y esa comunión también la podemos ver en la fracción del pan. El arzobispo habla de que los apóstoles se reunían, se reunían, qué bueno, para compartir con esa fracción del pan. Nosotros estamos llamados también a esa fracción del pan en la Eucaristía. Cuánta gente ahora en Corpus Christi celebrando la Eucaristía, viviendo el sacramento de la Eucaristía, alimentándose del pan de la vida eterna y alimentándose también del cáliz de salvación. Entonces, vivir a profundidad ese misterio que el Señor nos ha dado, que el Señor ha querido dejarnos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma y beba de este cáliz tendrá vida eterna. Todos, todos, todos estamos llamados a la vida eterna. Y todos estamos llamados a estar alimentados interiormente. Y ahora en esta situación también, con mucha más razón, estar cerca de Jesús. Y ciertamente, en ese sentido, Padre, ese sentido de comunión del que estamos hablando y al que nos invita a la verdadera coinonía, solamente lo entenderemos desde esa unidad con Cristo, así como planteaba, con el cuerpo de Cristo, del cual nosotros, pues, pertenecemos, al pertenecer a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, este cuerpo espiritual, nosotros somos miembros importantes de ese cuerpo. Y en la medida en que veamos que Cristo es la cabeza, como el mismo San Pablo, utiliza esta comparación para ayudarnos a entender de qué manera hemos de estar integrados a la Iglesia y a la comunidad cristiana, para sentirnos parte de un cuerpo más amplio y articulado que tiene siempre como cabeza a Cristo. Entonces, cuando nos sentimos parte de un cuerpo más grande, aprendemos efectivamente a ver al otro como necesario, verlo como parte de mí, saber renunciar a cosas que yo quisiera para dar paso a lo que la comunidad quiere y que se realice el ideal de Cristo, que todos seamos uno, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu son uno. Entonces, en este sentido, nos ayuda bastante a entender este sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo cuando nosotros nos sentimos y nos sabemos como miembros importantes de este cuerpo, que Cristo es la cabeza siempre. La comunión tiene dos direcciones, entonces. La comunión con Dios, el estar muy estrechamente unido a Dios, y la comunión con los hermanos, llevarnos bien, querernos, amarnos unos a otros, formar comunidad con los demás. O sea, que tiene doble dirección. Así como Jesucristo resumió el mandamiento, los mandamientos, lo resumió en un mandamiento que es el amor, pero con dos direcciones, amor a Dios y amor a los hermanos. Y no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos. No se puede estar en comunión con Dios si no se está en comunión con los hermanos. O sea, que esto de la comunión en la iglesia es muy importante. Y tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos por vivir este valor, por vivir esa comunión. Por eso hablamos de una espiritualidad de comunión. Hablamos de que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios hacia vivir esa comunión en la iglesia, esa comunión en la comunidad. Y qué bueno con esa comunión en la iglesia, y que ahora precisamente en Colpo Cristo, cuántos jóvenes y cuántas familias, hermanos nuestros, han participado del sacramento de la primera comunión. Se han alimentado del Cuerpo de Cristo. Y es una fecha propicia que muchas parroquias tienen su primera comunión el día de Colpo Cristo. Y por eso esa comunión con los demás, también alimentarse del Cuerpo de Cristo, como lo han hecho tantos y tantos hermanos. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!